Esta situación especial en la universidad y si se lleva a cabo una reforma, aún siendo buena, se puede malinterpretar. Entonces, que las cosas queden como están. O sea, lo mismo en la célula de identidad. ¿Se acuerdan de que se le pidió al INE y muy estrictos y enojados, andan corajudos muchos, dijeron de que no se iban a entregar esos datos? Entonces, decimos no, 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 retiramos lo dicho, o sea, no testerearlos con nada. Entonces, si es una cosa realmente urgente, órale, la enfrentamos. Pero hay cuestiones que pueden esperar, vamos poco a poco, despacio porque llevamos prisa. Entonces, son cuestiones que vamos a ir resolviendo, pero que consideramos que ahora pueden esperar. Tenemos como prioridad, repito, eso sí va desde ahora, el que se eleve a rango constitucional el derecho a las pensiones y a las becas y el derecho a la salud, a la atención médica, medicamentos gratuitos. Eso sí nos importa, eso es básico, o sea, eso sí vamos a procurar que el Congreso lo apruebe lo más pronto posible. Gracias.